Muchas gracias, Presidenta. Desde luego quiero dejar un mensaje a todas ustedes, senadoras y a nuestros compañeros senadores. Ayer se hablaba de un tema que duele, que es la inseguridad y el hecho doloroso en Michoacán y hablamos mucho y decimos mucho sobre que hay que hacer algo, todas las fuerzas políticas por el bien de nuestros estados, por el bien de nuestras familias. Hoy en mi última sesión en esta legislatura, en esta gran oportunidad que me dieron las familias de Aguascalientes de representarlos en el Senado, los colmino a que ojalá sean cada vez más los asuntos en los que se pongan de acuerdo todas las fuerzas políticas por el bien de nuestros estados. Agradezco a mis compañeras y compañeros por sus palabras de aliento, a mi familia desde luego y sobre todo a la ciudadanía de Aguascalientes por su confianza. Me voy porque inicio un proyecto para Aguascalientes en el que, igual que aquí, mi prioridad serán las familias de mi Estado. Gracias a las múltiples reformas en materia de paridad de género, hoy las mujeres tenemos acceso a espacios de toma de decisiones. Muchas de nosotras cumplimos con mucho orgullo y cariño la doble tarea que realizamos profesionalmente como senadoras y como mamás. Y aquí afortunadamente tenemos otro bebé, me voy yo, pero han llegado dos bebés más al Senado. Y agradezco a todos esa solidaridad, ese cariño de humanos que obviamente nadie se puede resistir, a ver, a la sensibilidad de ver una mamá embarazada y de ver un bebé en el Senado. De verdad, este Senado me vio llegar con mi hija Emilia en la panza, me dio la oportunidad de vivir la maternidad en plenitud y los 128 senadoras y senadores se dieron la oportunidad de sensibilizarse con la maternidad. Con esta sensibilidad busqué legislar para garantizar las mismas condiciones a la mujer trabajadora, con una iniciativa de protección a la maternidad, licencias de paternidad y aumento a los tiempos de lactancia. En la lucha por las niñas y niños con cáncer siempre tuve en mi mente a mis hijos. La empatía que tuve con los padres de familia al tratar a toda costa evitar el dolor a los hijos me dio valentía y fortaleza para levantar la voz desde esta tribuna. Hoy agradezco a cada uno de ellos de tocar mi puerta porque soy una mujer más sensible que desde donde me encuentre evitaré el dolor evitable. Presenté una serie de reformas a la Ley General de Salud para dar solución al desabasto. Hice lo que estuvo en mis manos y desde luego lo seguiré haciendo porque mis causas continúan siendo las mismas. Fui víctima de violencia política en razón de género. De hecho, la Secretaría General de este Senado presentó un escrito que a mí no me benefició, respondió un escrito que no fue benéfico para mí en ese proceso de denuncia de violencia política. Sé que no es personal, sé que no fue político y sé que son cosas que pasan y que afortunadamente a ese tema ya se le dio vuelta a la página. Se me brindó justicia. Ese lamentable hecho me motivó a seguir acompañando a las mujeres para evitar cualquier tipo de violencia. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, nunca más permitiremos desde ninguna trinchera la violencia hacia las mujeres. Continuamos teniendo una deuda con las mujeres más vulnerables de México, con garantizarles oportunidades y una vida digna. Dejo en este Senado una serie de iniciativas que buscan garantizar la dignidad de la mujer en todos los espacios. Tomé la tribuna, sí, tomé la tribuna causando la molestia de senadores y senadoras. Levanté la voz buscando hacer eco de las voces de quienes allá afuera necesitan respuestas. Hablé fuerte y claro de la corrupción, porque esa se combate de manera frontal. Presenté una serie de puntos de acuerdos para que se investigue y se sancione la corrupción en todos los niveles de gobierno. No más corrupción solapada por los intereses de unos cuantos. A las y los ciudadanos les digo que desde cualquier trinchera en la que me encuentre cuentan conmigo, en especial a las familias de Aguascalientes. Tengan la confianza de que sus causas estarán bien representadas y seguiré levantando la voz. Hoy dejo mi escaño, pero mi labor continúa con la misma constancia, disciplina y profesionalismo que las circunstancias me lo demanden. Muchas gracias a todas de corazón, a todas y todos, desde luego espero no regresar. Tengo los pies en la tierra, no pienso regresar al Senado, daré lo mejor de mí como siempre lo he hecho, pero con los pies en la tierra también sé que vamos a participar, a generar proyectos y con esos pies en la tierra estoy dispuesta a servir, a seguir siendo una amiga, una compañera y cuenten con que daré lo mejor por Aguascalientes y por México. Muchas gracias.